Se cumplen esta semana 40 años ya del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro. ¿Cómo recordás vos aquel día y cómo reaccionó la redacción de la prensa ante esa noticia? A ver, el día que lo mataron yo me andaba escondiendo de él. Porque como cosa de miércoles, me había encargado un trabajo. Pedro Reyes Vallejo en León tenía una hojita suelta como tipo bolsa de noticias, se llamaba Nuevo León, y había publicado una reseña de los accidentes de tránsito del año y lo que habían producido en materia, pero muy estadísticamente acopiado, en materia de daño, de muerte, etc. Eso le gustó a Pedro, que recibí ese periodiquito de Reyes, ¿verdad? Pedro Reyes, y llegó con él subrayado. Y me dice, necesito que, antes de que te vayas a tu próximo viaje, que me hagas este reportaje en la jefatura de tránsito de aquí, me dice que el jefe de la sección de accidentes de aquí, te dé este mismo recuento, pero referido a Managua. Perfecto. Hacerlo así como vos lo sabes hacer, con elegancia, con interés. Dele viaje, le digo. De que al día siguiente me lo estaba reclamando, y un día después, todavía el viernes o el sábado por la mañana, me preguntó por el reportaje. Y yo no había tenido tiempo, y a veces se me olvidaba irlo a ver. Y ese lunes llegué, yo con el temor de que me reclamara, y que por primera vez me pegara la sacudida que le pegaba a todo el mundo ahí, a los periodistas. Entonces, me metí al cuarto oscuro a buscar cómo revelar una foto, y el jefe del cuarto oscuro me dijo, parece que jodieron al hombre aquí, parece que le dispararon en la calle, pero aquí, de plano. A la puta le digo, pero eso es grave, le digo. Eso va a ser grave. Entonces me dice, pero es un rumor, me dice, andan con eso. Me salí, y en el pasillo encontré a doña Nidia Gordián de Solís, que era la que hacía la página social de la prensa, y la miré casi como llorando. Y me dice, ¿qué sabés vos? Me dice, ¿verdad que balearon a Pedro? No me doy cuenta, hasta ahorita voy a decir, ahí en el cuarto oscuro. En eso sale Danilo Aguirre, pero a toda velocidad en la oficina de Pedro. Y me dice, ¿y tu cámara? Ahí está en el cuarto oscuro, traela, vámonos. Me dice, ala. Y se la fui a agarrar y me fui con él en su carro, manejando él. ¿Y qué es lo que pasó? Es grave, le digo. Es grave, me dice. Es grave, preparémonos para lo peor, me dice. Porque es grave, me dice. Cuando llegamos al sitio del atentado, solo encontramos el carro lleno de sangre, todos los asientos, los vidrios desbaratados, y Danilo golpeando el techo del carro, y diciendo frenéticamente y rápidamente, como en golpeteo de tic-tac, lo mataron, lo mataron, este hombre no vive, lo mataron malditos, y empezó a deshacerse en insultos contra la dictadura. Nos subimos al carro y nos fuimos al hospital oriental, que se llamaba en ese tiempo el Manolo Morales, porque alguien nos había dicho que una ambulancia de los bomberos se lo habían llevado. Ahí estaba el gentillo, ya estaba, había políticos, había un poco de gente importante, la familia de la Chamorro, familia de Chamorro, y nosotros entramos rompiendo grupos ahí. Y yo detrás de Danilo Aguirre, usándolo como usan los ciclistas de los camiones, que se les pegan para que en el vacío que provoque el vehículo en su velocidad vaya avanzando. Así iba yo detrás de Danilo avanzando hasta que entré a la morgue, a la sala de autopsia, donde tenían el cuerpo de ese gran hombre, acostado en la piedra de, en la mesa de piedra de la autopsia. ¿Qué significó para vos verlo? ¡Oh! Impactante. Lo vi en calzoncillo, con el cuerpo lleno de... Fue duro, como trabajador de la prensa y como colega periodista. Y como hombre que lo amaba y lo admiraba, lleno de balas, ¿verdad? Y todo. Y reparé en cada detalle de su cuerpo, en los pies, en las manos, tenía una mano casi gobernada, porque parece que él intentó detener los escopetazos del asesino que llegó a su ventana. Un momento muy doloroso. ¿Cuál dirías que es el legado de Pedro Joaquín Chamorro para las nuevas generaciones en el término periodístico? Se ha hablado mucho de que es el mártir de las libertades públicas, su trabajo en contra de la dictadura, sus columnas en contra de la dictadura somocista. Pero, ¿qué significa para nosotros, los periodistas más jóvenes, y todavía para la gente más joven que está estudiando periodismo, Pedro Joaquín Chamorro, periodista? Todavía es un faro. Hay muchas enseñanzas de Pedro que tienen vigencia, muchas. Y si nos ponemos a citarlas todas, no terminamos con este programa. Pero debo decirte una cosa. Pedro fue el modernizador del periodismo impreso de Nicaragua. Hasta antes de que Pedro regresara de México, en 1948, los periódicos que existían en Managua, La Flecha, El Gran Diario, la misma prensa, la noticia. Eran periódicos casi familiares. Los hacían en la casa, en la imprenta que vi. Estaba en uno de los cuartos. Y ahí estaban los cajistas armando los textos. Y el director y dueño, Leas Hernán Robleto, Leas Juan Ramón Avilés, etc. O Pedro Joaquín Chamorro Celaya, estaban en la puerta despachando a los goceadores y cobrando el dinero de las ventas para ponerle unas canastas de donde sacaban para el gasto de la familia y para la compra de papel y eso. Eran unos textos larguísimos, unos títulos tremendamente aburridos, como los títulos de cierta prensa cubana. Y Pedro vino de México imbuido en las ideas del periodismo que se hacía así y vino enamorado de los títulos cortos y los impuso en el periódico. Vino enamorado de los textos más o menos cortos, los impuso en el periódico. Vino enamorado de los temas bandera para pasar la semana hablando de eso y los impuso en el periódico. Empezó a editar la foto, a poner fotos grandes en portada, títulos fuertes que se podían leer a seis metros de distancia para efectos de vender el periódico. En fin, él le dio a la prensa un modernismo que después toda la prensa plana de Nicaragua lo asumió, pues. Y él era muy estricto con la calidad de las informaciones con lo que los periodistas escribían. Y en tiempos, nos queda poco tiempo ya, pero en tiempos de noticias falsas, en tiempos de internet, en tiempos de velocidad, en tiempos en que la verificación casi no se está haciendo en el periodismo, ¿cuál es el legado del periodismo de Pedro Joaquín Chamorro? El legado del periodismo es el respeto por un periodismo apegado a la verdad, a la objetividad y a los hechos. En eso era el hombre, no hacían concesiones. Si una nota era increíblemente buena, pero al mismo tiempo increíblemente dudosa porque no tenía verificación, porque hacían falta opiniones, él prefería no publicar y mandar al periodista a investigar más. Y más o menos, su hijo Carlos Fernando, es de esa escuela y con ese tipo de conducta frente a los periodistas de un medio, tuve oportunidad de constatarlo en Barricada, donde trabajé bajo la dirección de él. Él era director de Barricada, estuvo cinco años ahí en una pasantilla breve que se volvió larga. Y así miraba pues que Carlos tenía ese mismo espíritu de todo verificado, todo sustentado, lo que era anuncio, digamos, no anuncio comercial, sino que algunas noticias eran pronósticos de lo que venía. Eso no le gustaba a él, le gustaban los hechos. Y si había un pronóstico de lo que venía, quería que lo justificaran con hechos. Así era Pedro. Y sobre todo, muy, 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 muy exigente con la seriedad del periódico. Así era Pedro, pues en la vida cotidiana del periódico. En su vida familiar, pues sabrá su familia como era, pero así era con nosotros. Y así formó él una escuela muy larga y de muchas consecuencias en el accionar del periodismo nicaragüense, de estos tiempos incluso. Muchas gracias Ernesto por estar con nosotros y compartirnos estas anécdotas sobre tu trabajo con Pedro Coquín Chamorro. No, a ustedes. Es un gran placer y un gran honor hablar de ese hombre. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.